De inmediato iniciamos con nuestras noticias y es el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, presentó la mañana de este lunes el informe referente al Producto Interno Bruto, específicamente su comportamiento durante el tercer trimestre de este año. En este indicaba incluso que el Producto Interno Bruto de Nicaragua al cierre de 2021 podría llegar hasta el 9.5%. Escuchemos. Periodistas y población que nos escucha por la radio y nos ve por la televisión, el año 2021 ha sido el año de la recuperación económica en Nicaragua. La pandemia generó gran tensión sobre nuestra economía y la sanidad pública, ejerciendo un efecto negativo en 2020, tanto en la producción como en el empleo. Sin embargo, la efectiva respuesta de políticas públicas y la constante promoción de la producción han ejercido un resultado positivo en 2021, destacándose la recuperación del sector primario y de las exportaciones, que facilitaron la recuperación agregada del consumo y de la inversión. El resultado del Producto Interno Bruto, al tercer trimestre de 2021, que ha publicado hoy el Banco Central de Nicaragua en su página web, indica que la actividad económica durante el tercer trimestre presentó un crecimiento interanual de 9.7%. Hay que destacar que el crecimiento económico interanual del primer trimestre fue de 3.7% y el del segundo trimestre fue de 17%. Con ello, el crecimiento económico acumulado durante 2021 asciende a 9.9%. Por el enfoque de la producción, los sectores de mayor crecimiento acumulado durante el año han sido 10.9%. Explotación de minas y canteras, 43.2%. Construcción, 40.7%. Comercio, 17.3%. Industria manufacturera, 14.7%. Electricidad, 8.1%. Pecuario, 6.8%. Hoteles y restaurantes, 6.5%. Transporte y comunicaciones, 6.4%. Agricultura, 3.1%. Y agua, 2.8%. Por el enfoque del gasto, los diferentes componentes mostraron crecimiento acumulado en el siguiente orden de relevancia. La formación bruta de capital creció en 37.8%, de la cual la inversión fija privada creció en 39.8% y la inversión fija pública creció en 39.5%. Luego, las importaciones crecieron en 19.5%, las exportaciones crecieron en 17.4%, mientras que el consumo creció en 7.6%, del cual el consumo individual de los hogares creció en 8.2% y el consumo del gobierno creció en 4.9%. Como puede observarse, los principales sectores económicos se encuentran ya no solo en recuperación, sino que en expansión. Podemos inferir a la luz de este comportamiento que la economía está retornando a una nueva senda de crecimiento económico de mediano plazo que esperamos se afiance en el siguiente año. La consecuencia de este mejor desempeño económico es que el empleo también se ha venido recuperando, observándose una reducción en la tasa de desempleo que se ubicó en el tercer trimestre en 4.3%, aun cuando la tasa global de participación laboral se ubica en 65.6%. Por su parte, el empleo formal medido por la afiliación al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social mejoró hasta el mes de noviembre, cuando se registraron 774.404 afiliados a la Seguridad Social, presentando un crecimiento interanual de 8.4%. La recuperación de la economía mundial y las políticas de estímulo fiscal y monetario han impulsado el gasto mundial e influenciado hacia el alza las expectativas de los principales agentes. Debido a esto, se ha observado un alza importante en los precios de la energía y los combustibles y un ajuste generalizado de los precios de las materias primas, exacerbados por dificultades en las cadenas de suministros y por la aparición de nuevas variantes del COVID-19. De esta manera, la inflación ha resurgido en las principales economías industriales, trasladándose este efecto también a nuestra economía. Así, la inflación acumulada a noviembre se ubicó en 5.7%, mientras que la inflación interanual fue de 7.1%. También, la inflación subyacente, que aísla los bienes más volátiles de la canasta de bienes que se calcula el IPC, se ha visto incrementada, ubicándose en 5%. El Banco Central de Nicaragua espera que este incremento en la inflación resulte transitorio, al estar originado principalmente por elementos externos y sobre todo por el impacto que ha tenido el alza de los precios de los combustibles, los que parecen haber alcanzado un máximo internacional con tendencia a estabilizarse durante el siguiente año. Los buenos resultados de la actividad económica observado a septiembre motivan al Banco Central de Nicaragua a realizar un ajuste hacia el alza a nuestra estimación de crecimiento económico para 2021, que ahora pasa de un crecimiento económico esperado de entre 6 y 8% a un crecimiento económico de entre 7.5% y 9.5%. Por su parte, también estamos revisando hacia el alza la estimación de la inflación para 2021, la que pasa de una inflación esperada de entre 5 y 6% a una inflación de entre 6 y 7%. Para el 2022, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre 3.5% y 4.5% y una inflación estimada en un rango de entre 2.5% y 3.5%. Ajuntamos a este informe una tabla con los principales indicadores macroeconómicos agregados que esperamos sirva de guía de trabajo para los agentes económicos y la población en general para formular sus previsiones de producción y negocios en el nuevo año que se avecina. Por último, me resta agradecer el concurso de todos aquellos nicaragüenses que empeñaron todos sus recursos para que Nicaragua alcanzase mayores niveles de actividad y perspectivas económicas positivas, lo que nos permite reencauzar a nuestro país en la ruta del desarrollo y del Congreso. Muchas gracias.